Rico, Rico, Rico Y en la Universidad de la Cumbia, Sorbeo Records, también se escucha Y en Nueva York, Producciones Alexander Y a gozar Grupo, Venus Cosa, Cosa, Cosa Figura de cumbia Y como la guasa Todos los sonideros Y en San Cristóbal de Ponta Así la bailan Y en San Cristóbal de Ponta Y en San Cristóbal de Ponta Échale sabor, échale sabor Y en San Cristóbal de Ponta